Hola, buenísimo. Bueno, más que nada darles la bienvenida en este día, ¿verdad? Sobre todo a las personas nuevas que están entrando por primera vez. Más que nada darles la felicitación por venir a oír una información de valor. ¿Ok? De verdad que estoy muy contenta. Hace un día hermoso y por supuesto, gracias a Dios, estamos aquí para compartirles. ¿Sí? Voy a compartir pantalla en este momento. Pero antes de compartir pantalla, yo quería hablarles un poquito de mí. Mi nombre es Darlene Bullón, vivo en Argentina. Por supuesto, desde hace cuatro años me vine desde Venezuela con mi familia. Por supuesto, buscando lo mejor. Ya tenía mi vida hecha, ya tenía todas mis cosas realizadas, mi casa, profesión, todo estaba listo. Pero bueno, por cuestión país, por la situación de seguridad económica y todo aquello, tuve que emigrar por la educación principalmente de mi hija y su seguridad. ¿Ok? Cuando emigramos, sabemos mucho de lo que estamos aquí, que hemos emigrado, muchos venezolanos también. Y bueno, este proyecto lo conocí en un proceso pandémico. Ya yo había trabajado con diferentes rubros, ¿ok? Y diferentes áreas. Hoy es graduada en el área de administración, pero no había conocido nada de lo que era la parte digital, ni negocios inteligentes, ni nada por el estilo. ¿Ok? Entonces, por supuesto, cuando llega esta información, me llega a través de una amiga que tenía como 10 años que no la había visto. Nos conectamos por internet y bueno, ahí es donde cambió mi manera de pensar de aquí en adelante respecto a lo que son las finanzas. Y bueno, voy a hablarles un poquito de algo que no nos hablan mucho en lo que es la parte de educación financiera. Si me avisan, si se puede ver la pantalla, si se pueden ver, no hay problema, ¿se ve? ¿Sí? Ok, sigo. Bueno, podemos ver aquí lo que es esta pregunta, ¿no? Educación financiera. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Sí, sabemos que nos hablan de finanzas en la universidad, pero no nos educan para eso, ¿ok? No nos educan porque más allá de ser economista o de ser contador y todo esto, va más allá de lo personal, de cómo te estás administrando financieramente. Por supuesto, esto no lo enseñan en el colegio, en la universidad y mucho menos en la casa. Lo más cerca que tuve de la educación financiera que me explicó mi papá fue ahorre y me trajo una alcancía del Banco Unión, creo, para que yo sentía que el banco estaba allí y yo me sentía poderosa. Nada más es ser una niña, tengo dinero. Pero no, eso no era así. Y bueno, mi papá fue una persona muy emprendedora, muy luchadora, y eso fue lo único que me quedó. Por supuesto, aquí hay algo interesante que quiero mostrarles, que se llama el cuadrante del flujo del dinero, ¿ok? Este cuadrante yo lo conocí a través de este libro, ¿ok? Que lo recomiendo a todos los que están acá en sala, ¿ok? Este, por Robert Kiyosaki, donde habla que el cuadrante... Gracias. Bueno chicos, parece que tenemos retos con el internet, estamos en vivo evidentemente estas son cosas que pueden pasar David y Soli les voy a pedir que cuando Darlene se vuelva a conectar, me avisen para yo ir continuando con la presentación y no demorar a los invitados mientras Darlene vuelve con la conexión yo les voy compartiendo pantalla y ustedes me van diciendo por favor si se ve Darlene se había quedado en este punto donde estábamos hablando de lo que es el cuadrante del flujo del dinero como una persona puede estar dentro de estos cuatro cuadrantes y nunca identificar en qué punto se encuentra, es muy importante entender en qué punto nos encontramos para saber a qué punto queremos ir están los empleados y autoempleados del lado izquierdo del lado izquierdo del cuadrante se encuentra el 5% del dinero y el 95% de las personas y del lado derecho del cuadrante están los dueños de negocios y los inversionistas de este lado está el 95% del dinero y está el 5% de las personas en este caso la pregunta para ti es ¿de qué lado del cuadrante te gustaría estar? ¿del lado izquierdo o del lado derecho? evidentemente del lado derecho yo hace ya cuatro años que decidí dejar de hacer lo que estaba haciendo para poder dedicarme 100% a este negocio tengo estudios en economía, contaduría fui empleado, fui emprendedor pero hoy en día los negocios del siglo XXI te facilitan mucho las cosas así que bueno, sean todos bienvenidos a lo que es GIGOS GIGOS es una plataforma online en el sector del oro físico de inversión oro 24 kilates que entra dentro de lo que son las organizaciones autónomas descentralizadas y básicamente nuestro socio estratégico nace en Europa como una tienda en línea para comercializar barras de lingotes de oro físico estos lingotes van en barras que van de un gramo a 100 y el registro principal de la empresa está en Canadá uno de los países más seguros para realizar negocios por eso yo decido dedicarle tiempo por eso he invertido por eso he creado activos dentro de la plataforma porque está en un sitio que está regulado y en este caso nos permite a nosotros poder tener un negocio al alcance de nuestras manos ahora, ¿qué es GIGOS? todos los que estamos hoy en la sala aprovechamos lo que es el internet hoy estamos conectados todos desde diferentes países hoy en día todos hemos hecho transferencia bancaria hemos visto películas a través de internet hemos reservado un hotel a través de internet sin embargo a veces no nos damos cuenta que podemos también ser productivos a través de la tecnología GIGOS es una plataforma que tiene un modelo de negocios muy similar a lo que es Uber, Airbnb, Amazon o Netflix con la diferencia de que nuestra plataforma conecta a los compradores con los principales proveedores de oro a nivel mundial ahora, ¿qué es lo que sucede? esta empresa una de las cosas que más me gusta y por lo cual yo estoy enamorado de lo que hago y bueno, muchos socios a nivel mundial también lo hacen es que la compañía cuenta con una trayectoria de 12 años de experiencia en el mercado ya sabe a lo que va ya pasó la línea del tiempo somos más de 3 millones de clientes a nivel mundial que gracias a la ley de comercio electrónico internacional tiene presencia en más de 150 países y también la compañía gracias al presidente y al director de desarrollo Dimitrias Yonov y Giorgi Fusesi han posicionado a la compañía como la número uno en su sector con una valoración de más de mil millones de euros en activos el presidente y el director de desarrollo son personas públicas personas que están en conferencias en línea personas que están en seminarios en convenciones internacionales y toman las decisiones de la compañía de hecho dentro de una semana y media voy a tener el placer de poder conocerlos en persona porque hay una cena presidencial en Turquía y bueno dentro de las competencias que hace la compañía bueno tuvimos la suerte de poder entrar entre uno de los ganadores así que voy a traerles información bastante relevante al terminar la cena puedes tú gracias a la plataforma poder tener un patrimonio en oro físico y también crear otros activos financieros dentro de la empresa y es allí donde está el jugo del negocio es allí donde está lo que tú tienes que entender para saber si esto lo quieres hacer en grande o si lo quieres digamos seguir evaluando mientras otros lo seguimos aprovechando ¿ok? una de las cosas importantes que me gusta es que la compañía ha ido evolucionando la compañía ha ido armando un ecosistema financiero que no ninguna empresa hoy en día tiene la posibilidad de tener un ecosistema financiero tan balanceado esta empresa nace con lo que es oro físico de inversión como su producto estrella ya hace 12 años sin embargo ¿qué le pasa a una empresa o qué le pasa a una persona que no se adapta y que no innova? termina desapareciendo yo no puedo seguir generando dinero o viviendo la vida como la vivieron mis padres o mis abuelos porque los tiempos han cambiado y uno tiene que adaptarse un poco a las formas de ganar esta empresa ha lanzado lo que es notas convertibles en acciones estos bonos te permiten ser copropietarios de la compañía ya que la empresa en búsqueda de expansión lo que hizo fue lanzar esta oportunidad para que seas copropietario y a su vez el hecho de tú comprar estos títulos valor te va a permitir entrar dentro de lo que es el mundo de los NFT estos tokens no fungibles la compañía lo ha lanzado como una colección exclusiva que te va a permitir no solo entrar en el metaverso sino también en su modo farming poder generar una GicoCoin por día la GicoCoin va a unir lo que es el mundo de la cripto con el mundo del oro físico de inversión nuestra empresa ha lanzado un token en formato de gema para que tú puedas no solamente poner tu dinero a trabajar sino también crear activos eso te lo vamos a explicar más a detalle en la segunda reunión que es la más importante al momento de tú ya familiarizarte con todo lo que es la información ahora te veo en pantalla ahí David se ve bien se escucha bien genial ¿qué oportunidades empresariales nos ofrece la compañía? son dos puede ser cliente inversionista o puede ser socio comercial son dos oportunidades para que tú te puedas capitalizar gracias a la empresa y puedas lógicamente empezar a crear activos y crear un patrimonio vamos a hablar primero la parte de ser socio inversionista cliente comprador Global Success Management lanzó una emisión de títulos valor estos títulos tienen como fecha estimada de salir al mercado de valores a través de una oferta pública inicial a partir del 31-12 del 2025 esto quiere decir que ustedes pueden ser copropietarios de la compañía número uno en el sector del oro con una valoración de más de mil millones de euros en activos en Canadá la emisión de títulos está regulada por órganos del gobierno y los títulos tienen un código ISIN que es lo que le determina la legalidad de la compañía no sé si ahí por ahí ya llegó Darlene para que pueda continuar con esta parte de la presentación a partir de ahí amiga toda la sala es tuya somos un equipo y eso es lo bueno de poder apoyarnos para que bueno podamos escucharte de acá en adelante y continuar con la presentación si me vas a orientar ¿dónde fue que quedaste? en la parte de fractal explicando los títulos de valor convertibles en acciones acá ahí exactamente amiga dale adelante perfecto genial gracias Heriberto por el apoyo para eso estamos aquí trabajando en equipo y sí le venía comentando Heriberto Global Success Management lanzó la emisión de notas convertibles en acciones y tiene fechas estimadas salir al mercado de valores a través de una OPI ok el 31 de diciembre del 2025 ok puede ser copropietario como dijo Heriberto y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y que de verdad que me puso muy feliz es que Canadá es el que regula es el gobierno más pesado y estricto para regular lo que son lo que son los business a nivel electrónico ok y por supuesto los SN tienen un código ISIN que son como la cédula de identidad de marcas reconocidas que tienen la autorización para poder identificarse a nivel mundial ok eso lo tiene la Apple Mercedes Benz todo este tipo de marcas importantes y Global tiene este privilegio puede solicitar y recibir los certificados en tu domicilio como me pasó a mí yo los solicité me los trajeron con el QR la firma y por supuesto el sello húmido y su código ISIN ok esto para mí me da garantía me da confiabilidad y me da tranquilidad ok cuáles son los beneficios tienes el beneficio del 18% anual en títulos ok tienes una revalorización nada de lo que se invierte se desvaloriza siempre va para arriba nunca nunca hacia atrás por supuesto que estamos en un mercado como todo negocio de renta variable pero cuando estamos hablando de oro el oro no busca ir hacia atrás sino se puede parar bajar un poquito pero siempre va en alza y esto es algo que es bueno e importante que lo sepan por supuesto hay una participación en el holding donde tienes el derecho a votos a qué me refiero a qué nos referimos aquí que hay ciertas decisiones que se toman para poder ampliar el proyecto de negocio creado por por sus por los presidentes y el director de desarrollo para que nosotros podamos como socios tomar ciertas decisiones que van a favorecer no nada más a la empresa sino también a todos los socios comerciales que estamos aquí invirtiendo entonces qué es lo bueno de aquí que escalas con un solo valor un solo precio un solo pago a tres activos ok tienes NFT SN Cripto y hay ofertas válidas ok que tienen tiempo limitado de todas maneras tú con la persona que te invitó te puede allí orientar un poco más en esa parte ok que el socio comercial ok como habíamos les había comentado Heriberto les había hablado sobre un cliente comprador socio comercial puedes comprar puedes tener buenísimo pero cuando eres socio comercial el panorama cambia porque tú vas a tener tu unidad de negocio contigo ok donde quiera que vayas vas a estar puedes estar en el supermercado puedes estar de viaje o simplemente no te sientes bien de salud estás en tu cama puedes ver el teléfono un poco y puedes hacer ciertas y determinadas transacciones desde allí y por supuesto dependiendo de la calidad de tiempo que le dediques esos ingresos van a depender de ti ok yo por lo menos en mi caso yo me dedico a otra cosa pero también desarrollo este negocio no saco del tiempo libre que me queda que es importante trato de distribuir muy bien mi tiempo para yo poder acelerar aquí lo que yo quiero los resultados que quiero como socio comercial ¿sí? por supuesto tenemos lo que es el programa de incentivos de marketing este estamos hablando de lo que es la publicidad de vallas y la empresa no invierte en eso invierte en el boca a boca que nosotros podamos transmitir cuántas veces no hemos recomendado un barbero un peluquero un restaurante y nadie dice nada por lo menos en mi caso yo recomendé mucho a muchos médicos porque mi niña a veces se enfermaba y entonces trataba con médicos excelentes y yo recomendaba médicos excelentes pediatras sobre todo por mi niña y esos médicos nunca jamás se enteraron que yo los estaba recomendando y no recibí nada a cambio entonces aquí tenés la oportunidad de hacer un marketing de atracción y por supuesto aquí hay un equipo que te va a ayudar a hacerlo a través del programa Goldsep que es una suscripción anual o que solamente se paga una sola vez el programa fractal SN y GicoCoy tienes este acceso y el programa de liderazgo con ingresos residuales o regalías como lo dicen mucho los millonarios entonces tenemos lo que es el programa de liderazgo es una carrera aquí más que nada es algo se desarrolla a través de lo que es la meritocracia pero aquí estamos hablando de lo que son las regalías como lo acabo de mencionar ahorita yo mostré un libro que es el de Robert Kiyosaki cuadrante del flujo del dinero para que tengan en cuenta de lo que son las regalías o residuales este señor hizo no nada más este libro hizo más libros y por cada venta de este libro le va cayendo dinero en su cuenta es por haber realizado un trabajo bien hecho por supuesto que va teniendo regalías aquí si haces un trabajo bien hecho en global también tienes regalías así como lo puede tener un cantante de música o un actor de cine aparece mentira pero es así porque aquí se busca lo que es la libertad financiera ok y como lo haces como te calificas primero es la necesidad tuya de querer ser ese líder ok tener tres socios comerciales y acumular 50 unidades de liderazgo en toda la estructura esta parte te la puede explicar la persona que te invitó y puedes ir haciendo anotaciones para que cuando llegues estás allí con tus consultas carrera de liderazgo ok tienes aquí hasta 15 niveles bien esto es algo exponencial se desarrolla de una manera escalativa total impresionante no es que hay un límite no aquí es algo que tú puedes ganar mucho dinero en cada etapa no es que vas a esperar el número 15 para ganar un buen dinero no aquí tenemos este a un invitado especial que les va a explicar un poco de cómo lo desarrolló y por supuesto este como líder vas a ganar de todas las compras que se realicen en la organización no hay recalificaciones no tienes que estar haciendo una compra mínima mensual porque el mes pasado tuviste una calificación y si no compras este mes vas a perder la calificación aquí no sucede esto aquí te respetan todo el sacrificio que vienes desarrollando desde el inicio hasta actual hasta ahorita y todo lo que quieras desarrollar si hiciste un descanso el negocio te espera por así decirlo y todo todo como les había comentado es acumulativo ok por lo menos tenemos aquí el ejemplo del liderazgo 5 donde la ganancia por una suscripción es de 37 euros ok y la ganancia por un paquete fractal básico es de 133 euros esto puede suceder en un día esto puede suceder varias veces en un día esto puede incrementarse en la semana cuánto no puede representar esto en lo que es la moneda local de tu país está bastante interesante hay que como quien dice saber cómo hacer esto de verdad cómo retirar las ganancias ok a través de transferencia bancaria oro físico aquí yo tengo mi mi lingote de de la marca ok aquí está oro físico o canjear por los activos del ecosistema financiero ok buenísimo aquí tenemos lo que son los reconocimientos desde no empieza desde el 1 sino desde ejecutivo ejecutivo oro del 1 al 15 ok porque también se te reconocen tus primeros pasos eso también es muy lindo muy especial ya que en un trabajo tradicional no te festeja ni siquiera la navidad por así decirlo porque a veces ha pasado y eso de verdad que desmotiva mucho a las personas y aquí es algo es algo muy bonito y cómo lo hago cómo lo logro bueno ya te lo voy a explicar más adelante fíjate tienes también lo que son los premios y reconocimientos o relojes lingotes plumas de oro estamos hablando de cosas que están en el ecosistema financiero pero para nosotros es algo muy hermoso porque no nada más es el precio que tiene esto sino la satisfacción de poder recibir cada uno de este tipo de reconocimientos ok aquí hay más cosas hermosas como las pueden ver relojes PC ok y cómo lo hago Darlene explícame por favor necesito saberlo porque a veces somos muy ansiosos y queremos saber todo ok implementar la metodología BLC que tenemos un sistema educativo Business Leadership Community ok esta es una implementación para el éxito esto es lo que va a ayudar a que nosotros vayamos vayamos hacia arriba ok siempre una persona que va a iniciar un negocio o una peluquería o una zapatería no sabe cómo hacer no sabe cuáles son los trasfondos los traspies todo el estilo aquí está esto esta es una herramienta fundamental que te va a ayudar a saber cómo manejar este cómo cambiar esa metodología que a veces nosotros le estaba hablando del cuadrante del flujo del dinero cómo cambiar de cuadrante si se puede hacer pero desde adentro y aquí este es el recurso y la herramienta importante para poderlo realizar implementar esta metodología hay unas conferencias en líneas diariamente ok página web de soporte es gratuita no importa que no es no hayas hecho ningún tipo de pago puedes acceder a ella y está libre para que puedas aprender y educarte porque de la información es donde parte todo el conocimiento reuniones de negocio en diferentes ciudades eventos regionales convenciones internacionales y por supuesto lo que es el trabajo en equipo porque esto no se trata de meter personas esto se trata de trabajar en familia trabajar en equipo ok esto es lo más lindo y lo más bonito que nosotros podemos valorar este sistema educativo que para mí es la joya de la corona ok y por qué Gigos ok estamos hablando de 12 años de experiencia en el mercado un producto que se conoce popularidad histórica la biblia lo hablan los arqueólogos lo hablan quien no se habla del oro es un sistema rentable para el cliente y para la empresa ganancias rápidas ganancias residuales no hay autoconsumo no tienes que aplicártelo ni nada es algo que tiene un valor importante para lo que es el desarrollo y la tranquilidad de un hogar y de una familia no hay calificaciones mensuales como les comenté el sistema educativo es la metodología exitosa y por supuesto hay un ecosistema importante de lo que es tecnología oro finanzas descentralizadas NFT cripto DAO todas estas palabras que quizás no conozca sería bueno que también las anotaras para que la persona que te invitó te pueda hacer cualquier tipo de aclaratoria ¿sí? bueno ¿cómo lo hago Darlen? necesito saber cómo lo hago ya me explicaste el por qué ahora cómo ¿ok? realizar un registro gratuito leer con atención los términos y condiciones de la plataforma esto es importante porque hay que invertir con conciencia esto no es me emocioné me gusta pago no esto es que hay que leer que hay que informarse que hay que hacerlo de verdad con el corazón y con la mente de que estás dando unos buenos y poderosos pasos ¿ok? cumplir con la política de verificación esa es la política de que así como el cliente quiere conocer a la compañía y la compañía se abre la compañía también quiere conocernos a nosotros ¿ok? con datos con donde vivimos todo eso es más que nada para cumplir esa verificación adquirir un producto de la plataforma conectarse 100% a nuestro sistema educativo y por supuesto como les dije anteriormente trabajar en equipo por supuesto actuar y ganar ¿ok? ganar ganar próxima convención ¿ok? aquí hay una foto muy hermosa donde hay mucha energía mucha alegría mucho entusiasmo donde podemos ver que esto fue realizado en una convención de Cancún del año pasado pero aquí se estaba dando la noticia de que la próxima convención es en Brasil ¿qué hay en esas convenciones Darlene? mira aquí aprendemos en esta oportunidad se aprendió sobre Alejandro Saracho un experto en finanzas y reconocido por sus bestsellers en México y de verdad que se aprendió mucho seguimos aplicando muchas de las cosas que él nos enseñó y de muchos líderes que pusieron sus historias y hablaron desde su corazón de cómo llegar al éxito porque el éxito no es cualquier cosa y aquí estaba la alegría en pleno porque vino esa convención en Brasil 2023 donde todos muchos de los que estamos aquí vamos a ir y por supuesto los que están invitados también tienen y se les extiende la invitación porque de esto se trata de que todos estemos participando y bueno voy a dejar de compartir pantalla y bueno esto es algo que realmente es muy hermoso y por supuesto tenemos un invitado muy especial un invitado muy especial él es un líder así de esas escalitas que nosotros vimos bueno él está allí trabajando duro David Méndez es su nombre es un venezolano joven 42 años economista con más de 21 años de servicio ¿en dónde? en el Banco Central de Venezuela ¿quién se lo iba a imaginar? entonces él va a hablar de su experiencia de vida va a hablar de cómo consiguió estos resultados tan maravillosos y toda la comunidad está muy feliz por cada uno de los resultados de cada quien por muy pequeño por muy grande pero este es el último que nosotros recibimos y de verdad que lo recibimos con mucho con todo el corazón él tiene un lema aunque todo es muy difícil al inicio tu disciplina y perseverancia lo harán cada día más fácil bueno David te felicito bienvenida a la sala es toda tuya bueno muchas gracias Darlene por tu sala de verdad que es muy explícita muy profesional ya está la sala y de verdad que lo único que le provoca a uno al escuchar nuevamente esta información es volver a ingresar a esta maravillosa oportunidad a mí buenos días para todos buenas tardes para los que se encuentran en la parte baja del continente y también se encuentran en Europa a mí me toca la parte bonita de esta historia hablarles del éxito del éxito que alguna vez soñé que alguna vez visioné y que pero no sin antes decirles dónde me encontraba quién era y qué hacía para el momento en que me tocó tomar decisiones para eso yo para las personas que son un poco más visual preparé unas láminas en las cuales voy a compartir para que vayan entendiendo el proceso mediante el cual yo me fui formando con esta compañía con mi equipo con todas las capacitaciones que adquirí y bueno todo eso me llevó al punto donde me encuentro no estoy donde quiero estar actualmente donde quiero estar pero sí me encuentro muy lejos desde donde comencé les voy a convertir pantalla para que vayan entendiendo Betty te veo en pantalla en modo presentación me haces la señal allí todo bien también te veo allí en pantalla si ves mis láminas en pantalla completa solange si lo ves excelente bueno como señores como les dije a mí me parta me toque hoy me toca la parte más bonita de esta historia que es hablar del éxito que he obtenido el mismo éxito que podemos obtener todos como podrán ver yo no soy una persona especial tengo dos ojos al igual que ustedes un mismo corazón tenemos pulmones los mismos riñones somos personas con dos brazos y dos piernas por lo tanto si David pudo hacer esto cualquiera puede hacer esto también eso fue lo que pensé cuando a mí me presentaba la opción de negocio y por eso yo hoy les voy a compartir mi testimonio de vida como les dije no sin decirles quién era David Méndez ¿verdad? un venezolano que a la edad de 43 años en el año 98 fui de profesión actual como lo dijo mi compañera y amiga Darlene Bullion tengo ya ahorita el 2 de enero cumplo 22 años de central ahorita me desarrollo como lista financiera y estando en el banco central en esos largos 22 años así en sangre de comerciante que ahora conozco como lo tradicional lo que todos conocemos tuve un autolabón en el 2007 una ladrilla en el 2013 y un víveres y hortaliz en el 2020 como podrán ver cualquiera que sea comerciante en esta sala podrá entender de que nosotros cuando tenemos digamos que esa sangre siempre nos gusta ir por matar mejor pero todos sabemos las condiciones en las que se volcó el país y para el septiembre me tocó tomar decisiones decisiones que ayer hablaba con una parte de mi equipo y le decía que siempre hay alguien en el grupo en nuestro núcleo de amistades que tiene que tomar las riendas del momento siempre hay alguien que tiene que tomar las decisiones difíciles ustedes me ven allí pero yo no tenía necesidades de hacer eso que estaba haciendo en ese momento más tenía que tomar decisiones por el bien mío de mi familia y de todas aquellas personas podían contar con una decisión de David Men esa que ven a la derecha es mi pequeña hija Andrea estábamos ya ahí caminando por el pasillo de rumbo a entrar a lo que era el aeropuerto de Seixen en Argentina y allí yo consultaba veía a mi familia caminando y yo decía bueno estoy llegando a un país desconocido me había preparado mentalmente había estudiado estaba haciendo otras cosas de modo profesional para allá me había ido con la sensación de estar preparado para cualquier cosa es allí cuando a través de esta circunstancia caigo donde estaba ustedes pueden ver allí a David no era para lo que había estudiado pero ningún trabajo allí yo no estaba mal yo ganaba tres salarios mínimos en Argentina no estaba la situación del peso con el dólar como está actualmente yo estaba como en un vino económico pero como todos conocemos cayó la pandemia y la pandemia a David Méndez que no le gusta estar sin hacer nada ese ha sido un trabajo para una persona que tal vez bueno mira estoy cómodo tres salarios mínimos no hago nada aquí no entra ni una mosca en pandemia no caminaba nadie por allí todo estaba prohibido para cualquier otra pregunta era una persona visionaria que sabe que estancarse en un sitio en donde no hay ciertas expansas a futuro eso no me estaba perturbando me escuchas bien verdad Betty perfecto ok entonces entonces que hizo David David empezó a ver si estudiaba inglés si estudiaba portugués francés cuando llegué a Venezuela me retorno a Venezuela me voy a Europa estudiando la manera de no volver a un país en donde el Bolívar no servía para sostener una calidad de vida ¿no? estando allí conozco no conozco veo un mensaje a través de un grupo de WhatsApp que enviamos dinero a Venezuela a mí me tocó con miedo y con más determinación tomar decisiones porque la persona que para ese momento yo no conocía fue la persona que me presentó este negocio una persona que escribió un mensaje por WhatsApp y yo lo vi diferente a muchos otros porque no era la primera vez que escuchaba opciones de negocio y le escribí por privado con todo a pesar de que nos íbamos a ver a través de una aplicación como esta llamada Zoom que para ese momento yo pensé que Zoom solamente era de envío con el cangurito enviar y traer paquetes no sabía que existía ni siquiera esta aplicación me entero allá de que esta aplicación existía y era para conectar a muchas personas alrededor del mundo allí yo me empiezo a conectar con lo que es Heriberto ya lo conocieron hablo una parte del negocio Juliana Mejía que es mi patrocinadora la persona que le agradezco haber escrito ese mensaje en ese momento y bueno empezamos con nuestras primeras presentaciones ellos me dan la información Heriberto me da una excelente presentación Juliana me la corrobora me pasan una información yo me comprometo a profundizar la información ¿por qué? porque David ya no estaban ese David que ustedes vieron al principio de profesión economista con una institución que le cubría absolutamente todo desde el área de la salud física alimentación vuelvo y les digo no me voy del país por cuestiones de que estaba pasando trabajo simplemente por la visión de que yo tenía que tomar las riendas económicas porque sé que las cosas no pintaban para bien es allí en donde obviamente caigo acá en la información me presenta la información y yo profundizo porque estaba fuera de esa burbuja eso que David pensaba que nunca le iba a ocurrir ahí me encontraba yo entonces me abro esta información Heriberto da una excelente presentación apoyado por Juliana y bueno el resultado de esa excelente presentación es estar yo hoy acá con ustedes compartiendo mi historia de éxito luego fuimos generando presentaciones me fui apoyando en ellos dos ¿por qué? porque David al principio solo entendía de que esto era bueno más no lo sabía explicar pero sabía que así como Heriberto lo podía hacer así como Juliana lo podía hacer David también lo iba a poder realizar les recuerdo soy una persona de visión y simplemente entiendo que el conocimiento es poder en cualquier ámbito de nuestras vidas mi equipo empezó a crecer estas dos personas que ustedes ven acá él es mi hermano Francisco Méndez y él es mi sobrino José Ignacio Araujo las dos personas que cuando vieron que ingresé me preguntaron para ellos también ingresar como yo desconocía a las personas hasta no profundizar en la información yo no iba a dejar que nadie se estrellara conmigo yo les dije espérense un momento si me estrello me estrello yo solo pero déjenme informarme 10 días me tomó a mí el negocio para decirles es el momento de ingresar el que lo quiera hacer ahora lo hace y el que desee esperar también puede hacerlo solamente quiero que sepan de que ya esta es la decisión que yo acabo de tomar no quiero arrepentimiento más adelante ¿por qué? porque mientras más tarde el éxito les va a tardar mucho más en llegar allí fui capacitándome entendí que era un tema de capacitación de obtener información mi equipo fue creciendo fui entendiendo un poco de qué trataba el negocio y fue cuando caí en cuenta en esas capacitaciones de lo que era vivir un proceso y este proceso va inmiscuido a cualquier ámbito de nuestra vida personal y laboral este proceso es para las personas que desean verdaderamente vivir de alguna rentabilidad de lo que estén aplicando quien no aplique este proceso en su vida personal y laboral está condenado al fracaso por eso a veces muchos fracasamos en todo lo que intentamos realizar y no nos damos cuenta pero qué es lo que estoy haciendo mal que si esto no funciona que no, no nos tenemos que dar cuenta que nosotros no funcionamos cuando no entendemos el proceso mediante el cual nosotros tenemos que hacer algo para poder obtener el éxito que nosotros hemos planificado allí le puse el proceso de una semilla de aguacate de una pepa de aguacate vean el proceso mediante el cual creo que tarda aproximadamente 10 años para que el árbol empiece a dar sus primeros frutos y luego constantemente todos los años vives de constantemente va a estar dando este fruto este es un proceso mediante el cual ¿qué existe aquí? existe una manera de sembrar en una buena tierra regarla todos los días darle cariño atenderla estar pendiente de que no le caigan insectos que no le caigan nada ¿para qué? para que llegue el proceso en que nosotros vamos a empezar a disfrutar de ese fruto pero yo aquí entendí esto es un ejemplo pero yo entendí de que aquí yo no venía a recoger frutos sino que venía a recoger una rentabilidad en base a un sistema de inversión cuando retorno a Venezuela el 29 de noviembre del año 2020 yo empiezo a planificar mis estrategias con estas dos personas ahí ustedes ven a la izquierda ella se llama Ayalik Arena es una líder 4 que está en Puerto Ordaz y aquí mi amigo Heriberto que siempre me ha estado acompañando junto a Juliana que también estaba apoyándome en esas planificaciones y estrategias aquí a la derecha ven también a dos amigos míos que también se encuentran en Lechería acá en Venezuela y comienzo yo a entender de que este negocio se da no solo a través de una pantalla zoom sino también a través de salas en línea conectándome apoyando allí para otros equipos y también haciendo eventos presenciales y llegó lo que yo tanto había soñado lo que yo una vez vi y yo dije algún día voy a estar parado allí y entendí que el éxito no es ni mágico ni misterioso el éxito es la consecuencia natural con firmeza los principios básicos cuando nosotros adquirimos conocimientos y habilidades un día dije voy a estar parado entre muchas personas fueron casi 300 personas en este evento que hicimos acá en Caracas Venezuela y yo estuve allí como orador era lo que quería es lo que quiero y es lo que voy a seguir haciendo para mí es muy poco quiero hablarle a miles y miles de personas porque necesito que muchas personas entiendan que si están por el mismo camino en el cual no tienen resultados necesitan tomar otro rumbo y obtener para poder obtener resultados y éxito eso fue lo que entendí me fui a las informaciones fiedidinas adquirí el conocimiento y es lo que intento transmitir no obligo a nadie simplemente comparto la oportunidad porque también tengo otro lema yo digo no vengo a convencer a nadie vengo a que nadie me diga en el futuro porque eres mi amigo porque me conociste y nunca me hablaste de esta gran oportunidad la felicidad no es algo que pospones para el futuro es algo que diseñas para el presente empecé a capacitarme para entregar lo que es educación financiera a pesar de que soy de profesión economista esta materia no la es en lo que es la universidad creo que en ninguna universidad en Venezuela puedes ver lo que es educación financiera una materia muy importante que debería inclusive debería hacer una carrera para que muchas personas despierten y abran sus ojos la manera en que nosotros tenemos a que el dinero trabaje para nosotros y no a lo que nos acostumbraron que es salir a trabajar por dinero vender nuestro tiempo a costa de un 15 y un último por eso es que nuestras vidas se encuentran sin un total éxito y aquí mi lema como lo dijo mi amiga Darrell Mujón todo fue difícil antes de ser fácil ese es un filósofo alemán que desde que lo vi vi que eso aplicaba para toda nuestra vida quienes aquí aprendieron a manejar bicicleta moto carro mi primer día en el trabajo cuando llegamos el impacto el miedo no sabíamos que íbamos a hacer siempre ese temor ahora yo me creo dueño del banco me paseo ya conozco todo conozco muchísimas personas aprendí a manejar bicicleta me caí me rafé pero ahora manejo todo en el mundo de la vida es difícil antes de ser fácil pero que es lo que lo vuelve fácil las decisiones que nosotros empezamos vamos a tomar va a ser la consuencia la disciplina la experiencia en lo que nosotros vamos a realizar allí es donde está la base del éxito que nosotros vamos a lograr y también les dejo acá algo en donde las ideas pueden cambiar la vida a veces lo único que tienes que abrir es la puerta a una buena idea Heriberto y Juliana me presentaron una buena idea una oportunidad de negocio yo la profundicé gracias a Dios estaba fuera de mi burbuja financiera mi burbuja en la que me mantenía el banco central y yo lo mismo les exhorto a ustedes a que lo hagan si ustedes se quieren tomar el tiempo lo quieren hacer hoy la decisión es plenamente personal yo así lo entiendo así lo transmito pero que nadie se queje más adelante porque siendo igual porque si no tomas decisiones evidentes los resultados van a ir siendo los mismos y bueno aquí puede que todo el proceso que he vivido todo lo que he entendido mi equipo ha ido en pleno crecimiento aquí no están todos simplemente bueno no quería ser muy larga la sala pero quería decirles cuál era el proceso para poder llegar aquí es fácil no lo es pero imposible muchísimamente si hay personas que ya lo han hecho yo simplemente veo me fijo de esas personas que están en el lugar yo quiero estar un día vi que Heriberto estaba parado yo estoy parado ahora y hoy me encuentro parado en donde está Heriberto obviamente Heriberto es una persona que nos marca el camino al igual que Juliana ellos están parados ahora en donde yo quiero estar y si ya lo logré aquí lo voy a volver a lograr en donde ellos están porque para eso estamos aquí para avanzar no solamente como persona de manera personal hacer en equipo todo mi equipo todo ese equipo que ustedes ven allí yo me enfoco en que ellos vayan a lograr los resultados y como lo sabes David porque de esa manera he hecho que mi equipo vaya logrando remuneraciones vayan logrando resultados que el éxito también atrape su vida porque no se trata solamente de que David sea la persona de que solamente él tiene resultados David va en ascenso mi equipo el comprometido aquellas personas que quieran cambiar su rumbo económico su rumbo personal aquí está David para apoyarlos porque David ya no es cosa y sé que muchas de las personas que ustedes ven allí ya también entienden todo esto la consecuencia de todo esto el resultado y el éxito de mi equipo también trae como consecuencia mi resultado y mis propios éxitos así lo vivo así lo transmito y sé que muchos de ustedes lo están entendiendo Jim Rohn nos deja una célebre frase eres la media de las cinco personas con las que pasa más tiempo si quieres ser una persona que bebe mucho licor pásatela con cinco personas que todos los viernes va a una licorería o se la pasa de rumba en rumba si quieres ser una persona positiva con éxito en tu vida busca a ese grupo de personas que están logrando ese éxito y tú vas a ser que vas a lograr sin duda el éxito que te mereces y para terminar y que no se me vayan a aburrir en esta sala los dejo con una célebre frase de Weston Churchill todo triunfador fue un fracasado que jamás se dio por vencido yo me sentía ya fracasado allá en lo que estaba haciendo sentía ya que mi vida tenía un techo yo tomé las riendas económicas de mi vida aquí no depende de quién esté dirigiendo un país cuando entendamos que la vida personal y económica nuestra nosotros la podemos decidir por nuestras propias manos allí van a comenzar a tomar buenas decisiones y esta información esta oportunidad de negocio presentación que les dio Darlin Bullion es una excelente forma de comenzar a cambiar el rumbo de sus vidas por acá les habló David Méndez desde Caracas Venezuela estoy completamente a la orden para asesorarlos para guiarlos siempre y cuando el tiempo me lo permita porque como podrán ver tengo ahora un equipo algo ya bastante grande y pues pero siempre estoy dispuesto a apoyar a las personas que están iniciando aquellas personas que me demuestran que quieren cambiar su estilo de vida que quieren cambiar su futuro no les estoy hablando de 10 a 20 años les estoy hablando de 3 a 5 años David cuando entró a este negocio se planteó 5 años para poder tener un gran éxito llevo 2 años y 3 meses en este negocio me faltan 2 años y 9 meses si los primeros 2 años y 3 meses fueron así de excelente imagínense lo que van a ser los siguientes 2 años y 9 meses pero David no vino aquí a solamente estar por 5 años David vino aquí a crear un futuro a dejar un legado para los compañeros y toda aquella cantidad de personas sumarse a una oportunidad de negocio como hoy bueno quedo abierto a lo que gustar y bueno muchas gracias y les felicito por estar acá las personas que están aquí por primera vez a los socios que ya tienen tiempo gracias por invitarme a la sala y bueno muchas gracias hasta luego feliz día maravilloso maravilloso este testimonio de vida de una manera rápida de una manera o sea es como mucho sabor en un corto tiempo de verdad que sí hay muchas cosas importantes hay mucho que aprender que tener en cuenta atesoren por favor atesoren no nada más a los invitados sino todo el equipo atesoren este tipo de frases este tipo de vivencia que nos va a ayudar a apalancarnos apalancarnos en los procesos porque cada uno está viviendo un proceso y el proceso de David él tomó la decisión la fuerza que tiene una decisión de verdad que David este hizo una estrategia esa palabra que usó cuando se fue a Venezuela no se fue a pensar me vine fracasado de Argentina no vengo con un plan vengo con un proyecto vengo con algo fuerte y aquí voy determinado a que quiera trabajar conmigo vamos a ganar dinero y vamos a crecer no nada más económicamente sino también como persona entonces bueno amigos esto es todo por hoy de verdad que estoy muy feliz ya tendremos otra sala el próximo domingo a la misma hora bajo el mismo canal y bueno que estén muy bien Dios me los bendiga a todos chao chao y ya tendremos otra sala y ya tendremos otra sala y ya tendremos otra sala y ya tendremos otra sala